Yo me voy a casar con mi princesa La sabrosita cumbia yo tiemblo de emoción Y más me siento enamorado de mi linda princesa que es toda mi ilusión Vení princesa, vení pa' acá Que la pachanga ya va a empezar Vení princesa, vamos a gozar Que la pachanga está de verdad Vení, 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 vení Que me estoy volviendo loco, que me siento enamorado, que me muero yo por ti Vení princesa, vení pa' acá Que la pachanga ya va a empezar Vení princesa, vamos a gozar Que la pachanga está de verdad Sabrosito, sabrosito Viva Nicaragua Que la pachanga ya va a empezar Vení princesa, vení, pa' acá Que la pachanga ya va a empezar Vení princesa, vení, pa' acá Princesa, vamos a gozar, que la pachanga está de verdad. Vení, 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 que me estoy volviendo loco, que me siento enamorado, que me muero yo por ti. Vení, princesa, vení pa' acá, que la pachanga ya la empieza. Vení, princesa, vamos a gozar, que la pachanga está de verdad. Vení, princesa, vení.